hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues vamos a hablar de peugeot y uno de sus vehículos eléctricos el peugeot e208 este vehículo que bueno pues ya son cuatro años lo que lleva ya de vida comercial y ya sabéis que bueno pues más o menos a mitad de vida comercial se le suele hacer un lavado de cara vale una un reliquín vale no pues el reliquín del peugeot e208 está próximo y es que al año que viene de 2023 uno pues se va a comenzar a ver este nuevo vehículo ya remozado y vamos a ver qué cambios son los que ha pensado peugeot para este vehículo los primeros cambios bueno pues estéticos estéticos y es que bueno pues donde más va a cambiar va a ser en la parte delantera nueva parrilla nuevos faros y ya el nuevo logotipo que ya sabéis que bueno pues ha cambiado el logotipo ya no es el león completo sino bueno pues es ahora ya cambia este fondo negro con la cabeza de lo que es el león etcétera etcétera vale y unos faros pues como dicen más agresivos más una calandra una delantera mucho más potente vale es decir coge la nueva estética que ya están adoptando pues muchos vehículos de la marca todo lo nuevo que está saliendo con lo que sería en la parte interior no es que se vaya a modificar mucho va a continuar hacia alguna cosita por ahí cambiarán y sobre todo mejorarán la calidad de algunos acabados e interiores y el infoentretenimiento va a cambiar y va a ser mucho más flexible y más rápido más veloz más ágil y además más intuitivo la verdad que eso pues bueno lógicamente todo lo que sea más intuitivo más ágil se agradece una barbaridad ya que vamos por el tema de en vez de botoncitos pantalla táctil y demás pero bueno el tuyo conserva todavía mucho lo que son los los botoncitos deciros más cosas y muy interesantes este vehículo en la actualidad no se fabrica en españa pero va a venir aquí a españa el nuevo el nuevo el remozado va a fabricarse aquí en españa gran noticias para españa y ahora nos pasamos a la parte mecánica que pasa con la parte mecánica de este vehículo bueno pues también va a sufrir cambios y es que actualmente tiene un motor de 136 caballos y se le va a poner un motor de 156 caballos un motor que además de darnos más potencia pues está mucho más conseguido y consigue además bueno pues que ahorrar energía es decir consume mucha menos energía la batería actual de 50 kilovatios hora va a ser de 51 kilovatios hora diréis o jorines ha subido un kilovatio hora bueno pero ese motor está mejorado entonces que tiene bueno pues que de una autonomía de 362 kilómetros wltp pasamos a 400 kilómetros qué quiere decir con esto bueno pues que vamos a conseguir esos 362 kilómetros ahora en reales vale antes era ficticio porque ya sabéis que conseguir esos kilómetros se tienen que dar unas circunstancias etcétera 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 pero ahora podríamos conseguir esos 362 kilómetros que nos decían antes ahora que sean reales porque hemos subido a wltp a 400 bueno pues la verdad es que bueno pues mejora el e208 vamos a ver también si mejora más en ventas porque aún no ha tenido ahí traspiés y demás le ha lamentado el corsa su primo hermano bueno que os pensáis que pensáis que pensáis dios como estoy hoy abajo en la caja de comentarios poned vuestras aportaciones recordar recordar que si puedo por mañana nos volvemos a ver y nos vemos en el próximo video hasta mañana